bueno amigos en este vídeo del tequino fighter 97 les voy a enseñar a cómo no sacar pero cómo salga después de orochi yorki para que la pelea final no sea orochi, después de orochi sea yorki o cómo sacar a yori al final por así decirlo, es súper simple tienen que jugar con el trío de kyo y ahora el orochi tiene que morir con kyo, tienen que matar a orochi con kyo y ahí después esperan tranquilamente y la pelea final es con yori ahora viene el trío de orochi y se lo matan normal igual pero acuérdense, a orochi hay que matarlo con kyo, esa es la técnica para que salga yori después de orochi y y y y y y y y y Oh, hola. 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 ¿Qué significa? traducieron oye con h wey ahora viene la pelea y y y y y y y y y ahí está la vela final y ahí está ¡Gracias! 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 Bueno amigos, no olviden de seguirme para poder llegar a los 1000 likes y poder transmitir mi cuadrante. Por favor, se me da mucha la molestia. Por el amor de Dios. Uruguayo ¡Gracias! 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 ¿No sentas recordación? ¿No? No Ajá, récord Eso es todo amigos Hasta el siguiente video Y...